Muy bien, continuamos con más. Estamos en Cuarto Intermedio. En esta parte del programa estamos con la compañía del señor Carlos Chiri, gerente de Servicios a la Ciudad. El día de hoy, por la mañana, salía una información, en un medio conocido, salió una información que daba a conocer precisamente que en la avenida Las Torres con los quechuas, o separadora industrial, digamos, en Salamanca, se daba la información así, se había originado una especie de centro de acopio de desmonte y además de residuos sólidos. Además de ello, digamos, no se ve en la zona áreas verdes. El día de hoy, decíamos, nos acompaña el señor Carlos Chiri y él nos va a dar la explicación del caso respecto de lo que viene pasando allí también en ese sector. Bienvenido, señor Chiri. ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto estar acá en el set. Bueno, es una sorpresa para mí, ¿no es cierto?, de lo que se está comentando, porque hace una semana, una semana, hemos limpiado, ¿no?, o recogido todo el desmonte que está en la avenida Las Torres. Sí. Porque la población ha denunciado que este tema viene agudizándose hace 10 días, o sea, que hace 10 días no se recoge el desmonte ni los residuos sólidos de ese lugar y efectivamente había una cantidad considerable. Lo que pasa es que seguramente han salido, una vez que se ha recogido el desmonte, nuevamente han vuelto a votar el desmonte y aparentemente pareciera que no se hubiera hecho. Pero acá hay algo que hay que explicar. La avenida Las Torres está dividida, ¿no es cierto?, o sea, la verma central está dividida en dos. La mitad de esa verma le pertenece a San Luis y la otra mitad le pertenece a Ate. Si usted ve bien, la parte de Ate está limpio y la parte de San Luis está con desmonte. Entonces, cualquier persona que ve, ¿no?, piensa que esa zona es de Ate. ¿No? Inclusive hay un lugar que se llama Panay, ¿no es cierto?, donde los tricicleros, los mototaxistas, vienen de San Luis y botan toda la basura y el desmonte en ese lugar. Dicen Panay, donde está separador industrial, ¿no?, con avenida Las Torres. Y nosotros tenemos un programa que semana a semana nosotros recogemos el desmonte que hay en ese lugar. Entonces, seguramente la persona o la prensa que haya visto no ha constatado bien o no han conversado bien el lugar de los hechos por qué está ocurriendo esto, ¿no? Nosotros, como municipalidad de Ate, estamos cumpliendo con el recojo del desmonte. En estos momentos, ¿no es cierto?, estamos en la avenida Metropolitana, que se está recogiendo el desmonte porque estamos haciendo un canal de regadío. Luego, estamos en Santa Rosita 1, 2 y 3, recogiendo también el desmonte que se ha juntado. Ahora, yo quiero ir más allá. Efectivamente, se trata de una zona, digamos, limítrofe, ¿no? Exacto. Que limita con el distrito de San Luis. Pero siempre ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Siempre ocurren situaciones de no me pertenece, mi zona va hasta aquí, no puedo ir más allá porque estaría yo chocando con otro distrito, pero es el distrito mío el que está limpio y el otro el que está sucio. ¿Hay posibilidades de hacer un trabajo conjunto a fin de tener la zona limpia? Por supuesto. Nosotros ya hace unos días hemos conversado, ¿no es cierto?, con las autoridades de la municipalidad de San Luis, ¿no es cierto?, y mi homólogo, ¿no?, la persona que es el gerente también de servicios de la ciudad, en ese distrito, ya nos vamos a reunir para conversar, en este caso intercambiar, no iría, sino ya trabajar. Entonces, nosotros vamos a poner la maquinaria y ellos van a ponerle personal. Entonces, vamos a, como dice, arrasar con todo lo que hay ahí. Porque inclusive, en el lado de San Luis, ¿no es cierto?, hay restaurantes grandes que usan sus jardines para hacer sus pachamancas, ¿no? Entonces, hay maderas, hay palos, hay de todo. Entonces, nosotros cuando hemos querido limpiar eso, ustedes no tienen por qué entrar acá porque esto le pertenece a San Luis. Eso dice la población. Eso dice la población, ¿no? Sin embargo, la población de Ate se queja de las basuras, del residuo sólido, del desmonte y de todo lo demás. Claro. Y hay un local también que se llama Puno, donde hacen sus fiestas, hacen todas estas cosas y también botan su basura, su desmonte. Pero eso que pertenece a San Luis. Ese pertenece a Ate. A Ate. Entonces, constantemente estamos avisando a fiscalización, a control, a que vayan a ellos a verificar, ¿no? Todas las cosas que suceden. Pero nosotros, en realidad, estamos cumpliendo con nuestros deberes, ¿no es cierto? A lo menos como la gerencia que yo estoy a cargo, a través de limpieza pública. Claro. Y repasamos varias veces, ¿no? Entonces, pero son los mototaxistas y los tricicleros que vienen a votar ahí. Inclusive, yo me he tenido que enfrentar a ellos, ¿no? Ahora, ¿hay posibilidades también, sigue la pregunta, de colocar más áreas verdes en el lugar, a fin de evitar que estos se conviertan en centros de acopio improvisado? Bueno, estoy yo y ya voy a ver la forma. No la forma, sino que lo voy a hacer, porque ese lado donde botan la basura, que es este, ¿cómo se llama? La separadora industrial con panay, ¿no es cierto? Ahí le voy a tener que poner rejas. Tengo que poner el fierro, porque si le pongo madera, lo van a romper. Y ahí pululan toda cantidad de delincuentes, fumones, de todo ahí, ¿no? Entonces, a veces uno teme entrar ahí porque, bueno, está solo, ¿no? Y no tiene defensa, pero siempre conversa de una manera, ¿no? Por favor, tírense de acá. Cuando van... Pero tampoco hay que exponer su vida, pero finalmente otra gerencia no la puede... Sí, sí, sí. Ayudar, digamos, con este tipo de operativos. Lo que pasa es que cuando ves que ven otras personas, ya ellos están a la defensiva. Pero si tú entras, ¿no? Solo, mira, este... Hola, amigo, ¿cómo estás? Mira, Kike, por favor, que no sé qué. Deja trabajar personal, pues, a los jardineros. Ellos vienen a colocar y a ver. No los asusten, no los corran. No rompas la botella y enseñes el pico. Y ya, pues... Claro, aquí tú matonescas. Inclusive, les han querido quitar sus herramientas, pues, para vender, ¿no? Entonces, es una... Bueno, es la otra cara de la moneda, digamos, con la que tiene que lidiar el personal que va haciendo esto, ¿no? De parques y jardines. De parques y jardines. De limpieza pública. Inclusive, les han quitado sus escobas, les han quitado sus capacheras. Claro, sin embargo, algo más hay que hacer para el tema de un poco enseñar también a la ciudadanía a evitar tener que estar colocando improvisadamente estos centros de acopio y limpiando nuestras casas, insistimos en eso, limpiando nuestras casas, ensuciando las calles, ¿no? Algo más se tiene que hacer. Yo le aseguro, yo le aseguro, que si yo hago una reja, ¿no es cierto? Le hago una reja en una forma de U, entonces los señores, ¿qué van a hacer? Ya no van a votar donde he puesto la reja, lo van a votar más allá, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que cada vez que votan la basura, voy corriendo reja, voy corriendo reja y gasto un platal ahí, ¿no? Entonces, lo que aquí falta es, digamos, cultura, educación y por parte, o por otra parte, es la ayuda, ¿no?, de la población misma. Claro, pero también la coordinación con la gerencia, ¿no?, de servicios a la ciudad, digamos, con la municipalidad de San Luis a fin de que el gasto sea coordinado, pues, ¿no? Mire, mire la diferencia que hay ahora. Antes, por ejemplo, estamos hablando de Guaruchirí. Toda la avenida de Guaruchirí, ¿no es cierto? Está dividida en dos, igual que la avenida de las Torres, ¿no es cierto? Antes, ¿qué pasaba? La avenida de Guaruchirí, lo que pertenecía a la Molina, ¿no? Todos tenían su vereda, tenían todo, ¿no es cierto? Y en el lado de Ate no tenía veredas. ¿Y qué pasaba? Que lo de la Molina, en algunos casos, y votaban su desmonte ahí. Entonces... ¿Pero qué nos falta para poner esas veredas, a fin de parecernos un poquito también a los que nos hicimos? Pero ya, no, no, las veredas ya están listas, ya están puestas, están construidas. Y estamos casi parejos con la Molina. O sea, estamos en esa competencia. Claro, de repente la solución en esta parte de separadora industrial o en esta parte de la avenida Las Torres, que colinda, digamos, con San Luis, podría ser el colocar este tipo de rejas y también el trabajo coordinado, digamos, con la gerencia de servicios de la ciudad de ahí de San Luis. Mire, hay una parte que, ¿cómo se llama? En la carretera central, ¿no es cierto?, que colinda con la avenida Las Torres, todos los fierros, todos los fierros que se han colocado para poder nosotros defender, cubrir las áreas verdes, se los han robado. Para variar. Los cachineros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerle, pues, unos clavos más profundos, más macizos, para que no se los lleven. Y eso ocurre, por ejemplo, en la avenida Los Ángeles, en la avenida El Sol, que se iban cuerpos de fierro. En todo caso, hay que estar siempre un paso más adelante, bueno, de los fascinerosos, digamos. Pero todo tiene solución. Todo tiene solución. Tenemos que buscarle solución. Le buscamos la solución y estamos en esa situación y creo que será, pues, en un mes, mes y medio, que con San Luis, ¿no es cierto?, estemos poniéndonos de acuerdo para arrasar con todo esto. Y nosotros, en lo que corresponde a lo que es ATE, ya nosotros habíamos colocado áreas verdes. Solamente nos faltaba colocar los árboles, ¿no? Entonces, como estamos haciendo varias cosas, entonces no nos ha permitido y el tiempo nos gana. Nos gana. A nosotros también nos gana el tiempo, lamentablemente. Así es, duro en televisión. Gracias, señor Chiri, por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias también a usted por la invitación y yo estoy seguro de que de acá a un mes ya se va a ver otra cara, otra forma y otra manera. Sin duda, sin duda vamos a ver otra cara en esa parte de ATE que colinda también con el Distrito de San Luis. Gracias una vez más. Y colaboración más de todas las personas. Gracias una vez más por haber estado el día de hoy con nosotros y haber atendido inmediatamente nuestro llamado hoy por la mañana. Nos vamos, no hay tiempo para más. Nos reencontramos el día de mañana. Permiso. Ok, gracias.